Nosotros tenemos en la actualidad 22 adolescentes, trabajamos con 22 adolescentes y sus familias. En el residencial tenemos 10 que permanecen 24 horas, todos integrados a centros educativos, al centro juvenil. Trabajamos muy bien con AVE Fénix, los chiquilines a contraturno concurren a AVE Fénix, de la educación formal, se van a AVE Fénix y esta actividad surge por los intereses de los propios chiquilines. Organizaron ellos desde la selección de las medallas, cotizar los trofeos, las invitaciones, todo parte de los chiquilines trabajando el derecho a la participación e integración y es por eso que estamos hoy acá con esta actividad, este campeonato, que si bien es un campeonato no es competición, sino que es integración, pasar un momento lindo y agradable con los chiquilines y las personas que se acerquen. Ellos eligen qué actividades van a hacer y en esta instancia nos tocó participar como invitados, porque la organización de todo este campeonato fue todo mérito de los adolescentes que están en el residencial y del equipo también que trabaja con ellos y de esta vez nos tocó participar pero como invitados. Ellos están disfrutando muchísimo de la actividad y es bueno destacar que ellos puedan movilizarse como sujetos de derecho y participar de este tipo de actividades tanto como organizarlas también. Somos como una familia, tratamos de apoyarnos unos al otro y todo eso y también más que nada tratamos de hacer distintas actividades como para pasar el tiempo, poder salir también, ¿no? ¿Y cómo, o sea, sin entrar en detalle, pero cómo es vivir en un hogar del Inau? En mi aspecto personal es un orgullo vivir en un hogar de amparo de Inau y cabe destacar que hay muchas personas que cuando yo ingresé a Inau me decían cosas terribles de Inau, de que si me pasaban y todo eso y ya hace tres años que yo vivo en un hogar de Inau y el apoyo que tengo de la parte de educadores como de todo el equipo de Inau es bastante y muchas veces te apoyan mucho más que tu propia familia porque en verdad somos una familia a todos. En el mes de la celebración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ha organizado una actividad en forma interinstitucional que tiene por objetivo promover la integración y el intercambio y la participación de niños, niñas y adolescentes de distintas instituciones formales y no formales, de educación formal y no formal. Se realizó ahora un campeonato de fútbol que se está rellevando a cabo acá en el complejo de la BFénix y bueno, la verdad es una actividad para celebrar, los chiquilines han trabajado junto a los equipos mucho para que esto se concrete y bueno, se viene realizando con la mayor frecuencia posible, se han realizado otros años y bueno, esta es la primera que tenemos en este periodo post-pandemia.